¿Cuál es el ritmo del Radamufi? Aspeto que colpizca el vuestro cuore comanoi ¡Un, dos, tres, va! Monte, 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 monte mucho monte, monte, monte Dale, 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 fuego al tapón Dale, 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 dale al suelo Dale, 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 fuego al tapón Dale, 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 dale al suelo Es que te creces salvaje como quinoa salvaje Crece salvaje como quinoa salvaje Crece salvaje como quinoa Pero como crece salvaje ¡Salvaje!